Buenos días amigos, estamos aquí en Machine Station y aquí tenemos una Sharp SB3220. Esta máquina tiene 7000 horas. Ahora bien esta máquina es de Smith con una Port Axis Rotary Table. Muy buena, en muy buena condición. Aquí vamos a correr un pequeño programa para que vean como funciona. El tamaño de la mesa es... 39.4 y 19.6. Esta máquina tiene 24 y 1 estaciones con un ATS Rotary Table. Esta fue la Sharp SB3220. Si tienen una pregunta por favor marque al 909-919-9600 o visite nuestra página de internet a machinestation.us. Gracias.